Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Entonces vamos a hablar de la circulación coronaria. Entonces ya dijimos que es bien importante saber que la circulación coronaria normalmente es de las pocas cosas que tienes que quizás saber del corazón. No tienes que saber mucha anatomía en la vida real, pero por ejemplo para saber las caras del corazón, los flujos, todo tienes que saber un poquito de esto de la coronaria, de las coronarias. Entonces, por ejemplo, ya habíamos platicado también hace como dos clases, creo que sí fue hace como dos, que tenemos dos arterias, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. La coronaria izquierda, acuérdense que habíamos dicho que tenemos una descendente anterior que es una muy grandota, que llega hasta el ápex, y una que se llama circunfleja izquierda. Y que de la derecha, pues por aquí había una arteria que irriga el nodo sinusal y de repente la arteria coronaria derecha va por atrás, la base, y hasta que en el ápex luego se pueden juntar. Con esta parte todo bien, ¿verdad? Entonces, como tal, pues esas son las dos principales o las más importantes que tenemos. Solo recuerden que la parte posterior del ventrículo casi siempre se debe totalmente en el 80%, 90% de las personas es por la coronaria derecha, que dijimos que aquí les está dando la vuelta por atrás, pero no exclusivamente. Pero no necesariamente, ¿no? Entonces, aproximadamente el flujo coronario normal, pues es de 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos de peso del corazón, ¿no? Que son un equivalente a 225 mililitros por minuto, o 4 al 5% de todo el gasto cardíaco. Que recuerden que aquí sería, por ejemplo, si el 100% son 5 mil mililitros por minuto, pues aquí sería 225 mililitros por minuto, que representa del 4 al 5%. Muy bien, entonces, me voy a detener un poquito en esta gráfica, ¿sale? Entonces, ustedes saben que, bueno, mejor vamos a tomarle fotos. Normalmente el corazón, bueno, prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo reciben sangre en qué parte del ciclo cardíaco, en la sístole o en la diástole. ¿Cuál parte le lleva sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo? ¿Cuál se imagina? ¿En sístole? En sístole. Muy bien, en sístole es cuando normalmente debemos llevarle toda la sangre a nuestro corazón. Muy bien. Entonces, la diferencia es que dénse cuenta de cómo aquí en la circulación coronaria es diferente. O sea, por ejemplo, aquí en el eje X tenemos tiempo y las diferentes etapas. Acá es sístole y acá es diástole, ¿no? Recordando que aquí estamos editando la sangre hacia allá y acá en la diástole pues estamos relajando la sangre. Solamente voy a hacer una representación muy fea, muy fea, de nuestra aorta. Aquí está la aorta, ¿no? Acá tenemos una válvula, ¿sale? Son tres, ¿no? Son tres semilunares, pero aquí vamos a poner una válvula. Llegan de cuenta que normalmente cuando se está abierta, pues normalmente la sangre va en este sentido hacia allá. Y fin del cuento, ¿no? Pero en diástole lo que pasa es que esta válvula aórtica no tiene esta misma morfología, sino que esta se cierra y aquí tienes un seno chiquito que normalmente estaba siendo tapado por esta válvula, ¿sale? O sea que en diástole este seno se suelta y por consecuente la sangre en vez de quedarse aquí estancada se mete por acá y sale por la circulación de las coronarias. Entonces la primera diferencia que quiero que sepan es que normalmente el flujo sanguíneo coronario sucede en diástole. Dense cuenta cómo el flujo máximo sucede en diástole, pero sobre todo en el primer tercio de la diástole, ¿no? Pues sería un equivalente a un llenado rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Y en la sístole no tenemos flujo y no tenemos flujo porque nuestra válvula está tapando a este seno que normalmente es donde le llega la sangre, ¿sale? Entonces ya tenemos la primera diferencia importante entre las dos es que durante la diástole no le llega sangre, perdón, durante la diástole le llega sangre, pero durante la sístole no le llega sangre al corazón. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, vamos a decir que acá tenemos un tejido, ¿no? Acá tenemos un tejido. En este caso es el corazón, ¿no? Y tenemos nuestro vaso sanguíneo por acá. Ahora, supongamos que la sangre va en esta dirección, es decir, va entrando por acá, va a llegar al tejido para nutrirlo, ¿verdad? Ahora, normalmente, ¿cómo yo puedo incrementar el flujo de este tejido? Si yo vasodilato o si yo vasoconstriño. ¿Cómo cree que le llega más sangre? Si yo le abro la llave o le cierro la llave. Pues si vasodilatas, si hay mayor flujo. Sí, vasodilatas, efectivamente. Entonces, hagan de cuenta que si yo vasodilato, hacemos que, en realidad, a nuestra sangre llegue con mucha mayor eficiencia hacia el tejido. ¿Sale? Entonces, como bien me dijeron, la idea es que hay algunas sustancias que favorecen como tal que durante la diástole, pues, haya mayor flujo coronario. Por ejemplo, tú puedes incrementar el flujo coronario si genera sustancias vasodilatadoras. ¿Sale? Estas sustancias vasodilatadoras son, por ejemplo, hay una mnemotecnia que dice, ¿saben cómo se dice? Hiss en inglés es como chalk, que significa C-H-A-L-K, que es una forma fácil de recordar algunos metabolitos vasodilatadores. Por ejemplo, el CO2, los hidrogeniones, la adenosina, el lactato y el potasio. Sin embargo, de todos estos, en el tejido miocárdico, el más importante es la adenosina. Entonces, de manera resumida, la adenosina es el vasodilatador más importante. ¿Sale? La adenosina es el vasodilatador más importante que tenemos. Normalmente uno diría, bueno, Pablo, es que no entiendo por qué la adenosina y por qué no otra cosa, maldita sea. Pues, bueno, hagan de cuenta que normalmente tú tienes el ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosina trifosfato. Tú lo cortas, le sacas la energía, tú le sacas la energía, ¿verdad? Lo conviertes en adenosina difosfato y lo separas del fósforo, ¿no? Es decir, le quitas un fosfato. A esto lo vuelves a separar y te queda adenosina monofosfato. Tú le vuelves a quitar esto, le quitas otro fosfato, se sale el fosfato y te queda la adenosina eventualmente. Entonces, la adenosina, si se pueden pensar, si tienes mucho ATP, tienes mucha energía. Si tienes mucha adenosina, no tienes energía y necesitas energía y necesitas flujo sanguíneo. Entonces, la idea o el mensaje de esto es que normalmente, dense cuenta que durante la sístole se está acumulando adenosina, 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 adenosina. Que normalmente es el que le da un chorro de flujo, sobre todo en el primer tercio de la diástole. Entonces, gracias al build-up o a la acumulación de esta adenosina, permitimos que en la diástole tengamos tanto flujo sanguíneo. Obviamente, esto también incrementa con un montón de cosas. Si tú le das más agonistas beta-1 como epinefrina, también vas a incrementar más beta-1 también durante la diástole que le llega más flujo coronario. Un montón de cosas de este tipo. Pero también todos estos participan un poco en el flujo coronario. Un poco menos, pero también participan. Entonces, solamente recopilando algunos datos importantes, es que como tal, el flujo coronario representa el 4 al 5% de todo nuestro gasto cardíaco total. ¿Verdad? De todo nuestro gasto cardíaco total. Que yo sé que es de 5,000 mililitros por minuto. Ya sabemos que tenemos dos arterias. Tenemos la coronaria izquierda. Que yo sé que de ahí tenemos, por ejemplo, si yo dibujo nuevamente nuestro corazón. Un corazón perfectamente, anatómicamente correcto, obviamente. Tú tienes la coronaria izquierda, que se divide en la circunfleja izquierda, que irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo. Tenemos la descendente anterior, que es la más importante y la que más comúnmente se infarta. Que irriga hasta el ápex, mayormente. Y luego la coronaria derecha, que irriga al nodo sinuricular, que si infarto la coronaria derecha, pues te da un bloque auriculoventricular, por ejemplo. Luego la base le irriga la coronaria derecha. Eso ya lo conocen, ¿no? Nada del otro mundo. Coronaria izquierda, coronaria derecha. Muy bien. Ahora, tú también sabes que si yo hago un corte transversal de tu músculo, vamos a ponerlo por acá. Y tienes por acá nuestro cuadrito. Ok. Entonces, solamente para que se den cuenta, esto de acá es el endocardio. Esta capita más interior es el endocardio. O sea, que es lo que está más en contacto con la sangre. O sea, por acá todo esto, ya sería la sangre o el volumen sanguíneo. ¿Sale? Todo esto de acá, el espesor es el miocardio. Y esto de acá es el epicardio. Ahora, solamente para que lo tengan en consideración, recuerden lo siguiente. Lo vamos a ver cuando revisemos el sistema nervioso autónomo simpático. Lo vamos a ver, pero ahorita les voy a dar como un resumen muy práctico de todo esto. Pero la idea es que tú tienes, normalmente en el sistema simpático, sistema nervioso autónomo simpático, tienes dos neurotransmisores muy importantes, o dos sustancias, perdón, catecolaminas, disculpen. La primera se llama epinefrina, que lo libera la médula de la glándula supradrenal, que normalmente estimula receptores beta. ¿Sale? Y normalmente la norepinefrina estimula receptores alfa. ¿Sale? En vasos sanguíneos, o sea, en los que les voy a explicar ahorita los de la circulación coronaria, el beta 2 cumple con la función de vasodilatar, mientras que el alfa 1 cumple con la función de vasoconstringir. ¿Sale? Vasoconstringir, vasodilatar. Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestra representación epicardio, miocardio y endocardio. ¿Sale? Epicardio, miocardio y endocardio. Entonces, esto aquí es la arteria coronaria. Es la arteria coronaria, que tú puedes hacer la derecha, la izquierda, la que tú quieras. ¿Sale? Entonces, esto obviamente pues tiene sangre en su interior y queremos nutrir a todo el espesor de todo esto. Entonces, dense cuenta que normalmente si yo irrigo por acá, primero nutriría el epicardio, luego nutriría el miocardio, luego nutriría al endocardio. ¿Sale? ¿Cuál es la última parte que se nutre de todo este circuito? ¿Cuál es la última parte que se nutre del circuito? ¿El endocardio? El endocardio. Muy bien. Ahora, díganme si tiene sentido esto. ¿Cuál parte del espesor es menos probable infartarse? ¿La que está más cerca de la coronaria o la que está más lejos de ese suministro nutricio? ¿Cuál sería más probable que se infarte primero? ¿La más probable que se infarte? ¿El endocardio? El endocardio. Muy bien. ¿Y cuál sería la menos probable que se infarte? ¿El que está más cerca de la arteria nutricio o más alejada? El que está más cerca. El más cerca, sí, es el que está totalmente más cerca. Entonces, bajo este principio podemos decir lo siguiente. Ah, bueno, normalmente el objetivo de nuestro cuerpo es llevarle la sangre al tejido que es más probable que se infarte. Ok. Entonces, no le debe sonar muy fumado ni muy sorprendente si yo les digo que el epicardio tiene arterias, bueno, tiene muchos receptores alfa-1, pero que el endocardio tiene muchos receptores beta-2. Ok. Entonces, significa que esto lo hacemos así para que el epicardio le derive la sangre al endocardio y que así evitemos infartos. ¿Eso tiene sentido? Sí. Mucho sentido, ¿no? Todo el sentido del mundo. Entonces, todo esto se los van a preguntar, les van a preguntar en qué parte del ciclo cardíaco tenemos más flujo coronario, cuál es la arteria más importante para regar al ventrículo izquierdo que es la descendiente anterior, cuál es, dónde tenemos los receptores epicárdicos, bueno, los receptores alfa, dónde están los beta y así. En cada uno lo pueden encontrar, ¿no? Esto es importante recordarlo, les va a ayudar muchísimo si lo pueden aprender, ¿sale? Déjenme decir algo más que tenemos que revisar. Y bueno, como, esa es una revisión de este librito, pero no pasa nada. Entonces, por ejemplo, aquí en el guidance de fisiología también platica que normalmente, aquí está, nomás te dice que, por ejemplo, los que son más susceptibles a este isquemia son los endocárdicos, por esto mismo, los epicárdicos están hasta acá arriba, pero bueno, todo esto iría a todo el músculo, el espesor. Ya habíamos dicho anteriormente que, este, no sé qué más, loco, ah, bueno, pues aquí hay regulación por flujo coronario, aquí luego eventualmente te va a decir la adenosina, el CO2 y demás cosas, que, por ejemplo, también la cantidad de ATP que tengamos eventualmente se convierte en adenosina, que, por ejemplo, ya habíamos dicho que, ¿dónde está esta cosa? Y aquí está, miren, por ejemplo, dijimos, en general las arterias coronarias epicárdicas tienen ponderancia, preponderancia a receptores alfa, mientras que las intramusculares tienen preponderancia a receptores beta, esto también obviamente es pregunta de examen, como un dato extra que obviamente, bueno, que no toqué, es que por lo general la acetilcolina también puede generar vasodilatación simpática inducida por acetilcolina, y dilata las arterias coronarias, ¿no? Pero es en menor grado, sin embargo, esto no es lo más relevante, por mucho esto es muy superior, ¿sale? Este, y ya. Bueno, esto es como un dato extra. Por lo general, tú puedes hacer circulación coronaria colateral, esto lo puedes lograr, por ejemplo, con un montón de cosas, con ejercicio, con actividad física, por ejemplo, ¿saben qué es una ateroma? Esto ya es para ustedes, no es parte de la clase, pero una ateroma, dan de cuenta que es como una placa de grasa que se puede formar, y antes, ¿saben qué decían? Decían que no había ninguna cosa que pueda revertir la formación de una ateroma, es decir, tú si comes grasa, pues te chingaste, eso se va acumulando en tu vida hasta que te impartes, eso decían. Pero adivinen qué encontraron, hay algo que puede revertir los ateromas, los puede curar, ¿qué creen que sea? Más ácidos omega 3, ok, es una buena, es bien pensado, pero no. Ok, ahí les va, es una dieta basada en plan, este artículo lo publicaron en el 2019, pero por ejemplo, sí demostró que mejoraba mucho el flujo sanguíneo, de hecho, a ver si lo podemos encontrar, pero bueno, ese es el resumen de la circulación coronaria, y está bien hondeado, porque te dice que una dieta basada en plantas se asocia con menor riesgo, y esto, ¿por qué se los digo? porque es verdad, o sea, se los digo porque si han descubierto esto de la ciencia, pues no mames, vean cuándo se descubrió, el año pasado, o sea, si tu cardiólogo no le dio este artículo el año pasado, quizás no lo sepan, Michelle, yo llevo casi 7 años con una dieta basada en plantas, pero se volvió súper extremo el año pasado, no, no, pero qué bueno, o sea, Michelle, qué bueno, tú haz lo mismo, tú dale, pero sí, sí funciona, entonces, por ejemplo, se asocian con menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, obviamente mortalidad, como tal, y entonces puedes vivir un poquito más de años, más de años, este, o es menos probable que te mueras, está bien hundeado, muy cool. ¿Dudas? No, 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 pero bueno, yo quisiera hacer una pregunta que ya tiene que ver para ir conectando esto del, de la circulación coronaria, esta circulación coronaria cuando regresa es por el, es donde se da la mezcla venosa de este, del flujo de derivación, ya, sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, aún no lo hemos tocado, pero sí, lo que pasa es que en el pulmón, bueno, déjenme, déjenme explicarles, este, déjenme poner un cuadrito chiquito, pero sí, este, hagan de cuenta que lo que sucede, déjenme grabar esto, perdón, bueno, pues hagan de cuenta que normalmente lo que pasa es que tú tienes dos circulaciones, tienes una, el ventrículo derecho, el corazón derecho, y el sistema venoso, ¿no? Que lleva la sangre para acá, tienes el corazón izquierdo, que lleva la sangre desde la aorta, ¿no? Y se acuerdan que, por ejemplo, por acá está el pulmón, pero bueno, si se ponen a pensar, esto, el ventrículo derecho oxigena la sangre, la regresa al corazón izquierdo, pero bueno, ¿están de acuerdo que el pulmón no puede comer sangre oxigenada? ¿están de acuerdo? No sería lógico, no sería lógico, entonces hagan de cuenta que efectivamente, en realidad, una arteria desde la aorta, se llama arteria bronquial, esa arteria bronquial nutre al pulmón, lo nutre, y la sangre desoxigenada, en vez de regresar al corazón derecho, termina por acá, entonces, ahí se hace una mezcla venosa, entonces, o sea, no como tal en las arterias, en la circulación coronaria, pero ya para cuando llega, ya hay cierta mezcla, un poco, sí. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Dudas? Recuerda que a través de la página web, www.pabelpichardo.com diagonal shop, puedes adquirir las prendas exclusivas de nuestra comunidad, y con esto, apoyar a una fundación de niños con cáncer. Gracias por tu preferencia. Gracias. 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 Gracias.